HCH felicita a los cumpleaños de este día. Iniciamos felicitando a la hermosa Christel Giselle Corea, quien hoy se encuentra cumpliendo 11 años. De parte de todos sus familiares y amigos, le deseamos que la pase de lo mejor. Enviamos un caluroso saludo hasta Las Vegas a la hermosa Noemí Alvarado, quien hoy se encuentra de manteles largos. Que Dios le bendiga y que le cumpla todos los anhelos de su corazón. Con mucha alegría felicitamos al más chiquito del hogar, Kaled Alejandro Martínez, quien hoy se encuentra cumpliendo 6 años. A comer pastel se ha dicho. De parte de toda su familia queremos saludar a la princesa de la casa, Jolet, quien hoy está cumpliendo 4 años de edad. Deseamos que Dios te dé sabiduría y que sigas cumpliendo muchos años más. Con mucha alegría saludamos al pequeño Jordi Fernando Ventura Lagos, quien hoy se encuentra cumpliendo años de parte de su tía María Lagos, que lo ama mucho y de parte, por supuesto, de toda su familia. Un día como hoy nació Joseph Alfredo Cuello Sánchez. De parte de sus padres y familiares le dicen que le aman mucho, que le desean muchas bendiciones por el resto de su vida. Y este saludo va hasta Santa Cruz de Yohoa. Para Elmer Adonai enamorado, quien hoy se encuentra cumpliendo años de parte de toda su familia, le deseamos que lo pase de lo mejor y que el divino creador del universo le regale muchos años más. Saludamos a la reina de la casa, Sofía Raquel Alvarado Saldívar, quien hoy se encuentra cumpliendo un añito de edad. Princesa hermosa que la pase súper bien al lado de toda su familia. Y en esta fecha tan especial nació Keren Munguía, quien hoy se encuentra cumpliendo 16 años de parte de su hermana Paola, que la ama mucho y le desea lo mejor. Y en este día tan especial nació Carlos Alexis Romero Montesino, quien se encuentra cumpliendo 13 años de edad. Le saluda a su hermano Kevin, su mamá y su papá hasta San Pedro Sula. Un día como hoy nació Pascual Luna de parte de su esposa Laura y de sus hijas Arianis hasta California, le envían un cordial saludo y que Dios le bendiga. Hasta Barrio San Pablo saludamos a Merari Vallecillo, quien hoy se encuentra de cumpleaños. De parte de todos sus familiares y amigos le deseamos muchas bendiciones. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les felicita.